Todos sabemos que a los niños pequeños les encanta dibujar y pintar, una actividad que por una razón u otra vamos abandonando a medida que nos hacemos mayores. Me consta que si hay algo que los niños en edades preescolares disfrutan haciendo cuando se encuentran frente a una hoja en blanco es colorear banderas. Poco a poco descubren la magia de los lápices de colores o de los pinceles y se van interesando por conocer el nombre de otros colores, pero eso es ahora lo de menos. En este sentido también me gustaría que los seguidores de este canal puedan disfrutar como niños practicando con acuarelas tal y como lo hace mi hijo en estas imágenes que estamos viendo. Mi idea con esta serie de vídeos no es solamente la de mostrar cómo pinto esas banderas sino la de usar estos motivos para descubrir cosas nuevas, avanzar en el uso de la técnica de la acuarela y como no poder aplicar lo aprendido a otros temas. Se podría pensar que sabiendo pintar una bandera ya sabremos pintarlas todas, posiblemente, no sé pero sin embargo y según mi experiencia al margen de los colores que representen a cada país podemos encontrarnos con diferentes recursos plásticos en cada trabajo como el uso del color, composición, textura, contraste, volumen, movimiento, etc. Y bien no me gustaría prolongarme más tiempo con esta introducción sino que sea cada uno de estos pequeños tutoriales los que nos puedan mostrar algo diferente en cada capítulo. Por mi parte he querido comenzar con la bandera de Afganistán simplemente por ser el país que aparece en primer lugar en esta lista por orden alfabético. A unos les podrá parecer mejor y a otros peor pero lo hago con el máximo respeto y sin entrar en valoraciones políticas. Además desde un punto de vista plástico he encontrado la bandera plástico he encontrado la bandera de este país bastante interesante al poder practicar con dos colores que nunca utilizo que son el negro y el blanco. El papel utilizado para esta acuarela es de tan solo 250 gramos por metro cuadrado y de un tamaño A5, la mitad de un folio de impresión. Recordemos que para mí solo se trata de un ejercicio y no de una acuarela para enmarcar. El soporte sobre el que estoy pintando es un archivador o archivo con anillas para hojas con fundas de plástico. La lámina está sujeta además con cinta adhesiva de enmascarar. El dibujo previo está tomado a partir de una fotografía y realizado con un lápiz blando de grafito 4B. Lo primero que he hecho es aplicar manchas muy tenues de color azul cobalto sobre el papel para crear el cielo de forma muy abstracta y dejando espacios en blanco para crear nubes de forma automática. Se trata por tanto de un cielo monocromático y muy fácil de pintar. Para esta operación he usado un pincel de punta redonda número 10. Recordemos que el papel es muy fino y no he tenido que humedecerlo previamente. Seguidamente con el mismo color y el mismo pincel he pintado la franja izquierda de la bandera y algunas de las sombras producidas en la tela. En la franja izquierda de la bandera irá posteriormente el color negro. Y a partir de este primer lavado he tenido que esperar un poco a que se secara el papel antes de continuar. Anteriormente hemos visto como he añadido una primera veladura con color azul cobalto a toda la composición. Ahora toca colorear la bandera y para ello he usado un pincel de punta redonda número 3. Lo conveniente en las acuarelas es comenzar con los colores más claros e ir acercando el punto focal con colores cada vez más oscuros. O sea, cada vez con menos agua. Entre la franja derecha de la bandera, que es de color verde, y la franja central, de color rojo, opté por comenzar con el rojo por ser más cálido. En realidad, aunque no se aprecie bien, es un carmín. De esta forma, si hubiese cometido algún error, habría sido más fácil corregirlo sin ensuciar tanto los colores. Para la franja derecha usé un verde de tendencia clara. Según leo en mi lista de colores, que está en inglés, se trata de un sub-dream. No sé cómo se llama en español, pero su traducción es verde sabia. También lo podemos hacer nosotros mismos, mezclando azul cobalto con amarillo de cadmio. Para la franja izquierda he usado negro marfil. Este es un pigmento que los acuarelistas profesionales casi no usan en sus composiciones, pero tampoco significa que esté prohibido, ya que lo podemos encontrar a la venta o viene por defecto en algunas cajitas de acuarelas. El caso es que se trata de un pigmento más opaco y quita transparencia a las acuarelas. Yo me he atrevido a usarlo con mucho cuidado y creo que el secreto está en usarlo con moderación y nunca para sombrear porque ensuciaría los colores. Aquí podemos ver como las manchas de la primera veladura en azul se transparentan ligeramente en el rojo y en el verde, pero no así en el negro. El mástil de la bandera es de color blanco en la fotografía, con más luz por su parte izquierda, pero yo he querido resaltarlo un poco añadiendo algo de tierra sombra tostada. Después de esperar nuevamente a que se secara la acuarela, los últimos pasos antes de pintar el escudo central ha sido oscurecer los colores un poco más para crear contrastes. Al igual que el pigmento negro, el color blanco tampoco se suele utilizar mucho en las acuarelas. Lo lógico hubiese sido añadir goma de enmascarar para crear una reserva y que ese blanco sea el mismo color del papel. De todas formas, también hubiese sido complicado teniendo en cuenta las dimensiones de este trabajo. En esta parte he tenido bastante cuidado con este blanco chino de zinc porque he tenido que dibujar directamente con el pigmento. En las partes en sombra o líneas más finas he usado el pigmento más diluido y en las zonas a resaltar lo he usado de forma más opaca. El pincel utilizado para esto es un número cero, el pincel más fino de todos. El último paso ha sido volver a arreglar los colores. Retocar algunas zonas con el azul cobalto del principio y nada más. De esta forma he pintado la bandera de Afganistán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!